TENGO EN LA CANTANTE. ES UNA CANTANTE. VÍCTIRIA RUFO ESTÁ MUY FELIZ QUE LA DEL BARRIO LA SUSTITUYA TRABAJANDO EN TELENOVELAS. PAKITA ME VA A QUITAR LA CHAMBA, HAÍA MUY BIEN, YA NO QUIERO LLORAR TANTO, QUE LLORE, QUE LLORE MUCHO, QUE LA HAGAN LLORAR MUCHO. VICTORIA NO DUDA NI UN POQUITO QUE PAKITA SEA UNA ESTUPENDA TELENOVELA. ES UNA CANTANTE. SINCERAMENTE CREO QUE UNA CANTANTE CUANDO CANTA, ESTÁ CONTANDO UNA HISTORIA, QUE ES UNA TELENOVELA, VAMOS A PONERLO ASÍ, DE 5 MINUTOS O DE 3 MINUTOS, Y PARA HACER SENTIR LO QUE ELLA HACE SENTIR CON SUS CANCIONES, ES UNA BUENA INTERPRETACIÓN, QUIERE DECIR QUE ES UNA MUJER QUE SIENTE, QUE SIENTE LO QUE ESTÁ DICIENDO Y LO QUE ESTÁ HACIENDO Y LO TRANSMITE, ENTONCES POR SUPUESTO QUE TIENE QUE SER BUENA ACTRIS, NO? SI LO HACE EN UNA CANCIÓN DE 3 MINUTOS, PUES CUANTIMAS EN UNA TELENOVELA YA BIEN DIRIGIDA Y CON DIÁLOGOS MÁS LARGOS, NO? PUES SI PAQUITA LE QUITA LA CHAMBA A VICTORIA EN LAS TELENOVELAS, ENTONCES QUE VICTORIA ENTRE A LA CANTADA Y TRATE DE VENDER MÁS FECHAS DE PALENQUE QUE PAQUITA HICE EL TEMA DE UNA NOVELA QUE YO HICE QUE SE LAMÓ VICTORIA, EL TEMA LO CANTÉ YO, PERO NADA MÁS PORQUE TENÍA EL GUSANITO DE QUERER CANTAR EL TEMA DE UNA NOVELA MÍA, MÁS NO PORQUE ME INTERESARA SER CANTANTE LA VERDAD. SIEMPRE PENSÉ QUE LA VIDA DE UN ACTOR ES MUY COMPLICADA, MUY DIFÍCIL, LOS TIEMPOS, SE PIERDEN MUCHAS COSAS DE LA FAMILIA Y PIENSO QUE LA DE LOS CANTANTES ES PEOR PORQUE TIENEN QUE SALIR DE GIRA PROMOCIONAR Y LUEGO A VENDER EL DISCO, AHORA A LO MEJOR ES MÁS FÁCIL, PERO CUANDO YO EMPECÉ PUES ERA UNA VIDA BIEN COMPLICADA LA DE LOS CANTANTES, DIJE NO, 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 PURA ACTUACIÓN.